Y en tema distinto, finalmente el municipio de Nogales, pues, ha recuperado los casi cuatro millones de pesos asignados al Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública. Fondos que estaban a punto de no poder invertirse por retraso en el trámite burocrático. Construcción de 636 metros de Tejabán, de cancha deportiva, de escuela secundaria técnica número 9. Calle Nueva Nigeria, Colonia Nuevo Nogales, localidad Nogales. Es que esto me emociona mucho, sobre todo cuando son para las instituciones educativas. Grandes beneficios que estábamos esperando con tanta ansiedad. Y estoy seguro que los que me van a escuchar, que son muchos, maestros, directores, van a ponerse muy felices. Ahí te va. Construcción de 475 metros de Tejabán, de cancha deportiva, de escuela secundaria técnica número 73 de la avenida Nogales, secundaria de Colina del Nogales, localidad Nogales. Muy bien. Construcción de 114 metros de Salón Parroquial, en la iglesia Señor de la Misericoria, Boulevard 2000, esquina San Juan Sur, Colonia San Carlos, localidad Nogales, garantizándome completamente mi salvación. Construcción de 132 metros cuadrados, de entrepiso, en templo, Eliazar de la Iglesia de Dios, la puerta abierta. Estoy contentísimo, porque son obras que estábamos esperando muchísimo. ¿Ese recurso ya está en las casas municipales? Ya está, ya está, ya llegó, vía transferencia, está depositado.